y pues hacemos nada más este dice que tenemos creo que tenemos que entregar no sé dónde pero no no puedo ver ahorita porque no podemos seleccionar el otro mapa tenemos que ir primero yo creo que ese si ya vamos a ir allá tenemos que ir primero si dice que no más tenemos que llevarlo pues lo llevamos y nos ganamos el camión y así vemos de qué tal de qué tal está el camión y para eso para eso y vamos a hacer ese lo vamos a aceptar vamos a ir yo creo que por otro camión y ya nos vamos para el otro mapa pero primero vamos a agarrar un primero va a cambiar la hora vamos a agarrar un un generador no lo vamos a llevar y lo vamos a dejar listo ya para para en el taller y ya de ahí no lo vayamos cuando lo ocupemos así no damos un vueltión vamos a llevar esto a con el correo con el camión eléctrico y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos al taller. Vamos a dejar esto ahí un ladito en la carretera. Para cuando tenemos que llevarlo. Creo que aquí. Ahí está. Vamos al taller. Vamos al taller. Este también. A ver. Tenemos que... ¿A qué íbamos? Ah, sí. Al camión, ¿no? Vamos a llevarnos... Lo que no sé es si lo tenemos que reparar. Eso es lo que no sé. No dice, ¿ah? Pues no, no necesitamos llevar nada. Podríamos llevar combustible. Dice que se quedó sin combustible. Pero traemos combustible. Pero no sé si hay garage. ¿Qué podemos hacer? Estoy pensando como llevarme algo de combustible y dejarlo por ahí por si no hay garage ahí. En otro contrato nos puede servir, pero tampoco sé... No sé si nos sirva de algo. Además, no. Porque... No tenemos... No tenemos... Tienda de remolques ahí. Tendríamos que venir por acá. Y no vamos a desviarnos por ahí. No, 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 no. Ok. Nos vamos a ir así. Nos vamos a ir así. Vamos a... Vamos a agarrar el camino este. Voy a marcar aquí para no desviarnos. Vamos a agarrar otra vez esto de aquí. Otra vez carretera. Seguir. Y ya nomás seguir y cruzar. Ok. Vamos al siguiente mapa. Vamos a ir antes de qué. Antes siquiera que el... Explorador. Que siempre vamos con el explorador primero. Exploramos. Pero como hay un camión de por medio... Le vamos a dar prioridad. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver por primera vez... El siguiente mapa ¿Cómo se llama? Zona... No sé qué Zona reactiva Vamos a ver Ok Muy bien A ver Vas a echarle un ojito Tenemos que ir al otro Al otro mapa Ahora sí A los desconocidos Literal Aparcamiento PPN Me marca esto Tengo que ir a otro Ah Ok Pues parece que están En el otro mapa Y tenemos que traerlo A este mapa Aquí Ok Bueno Hay cinco Cinco Torres Estamos en la orilla Ok Parece que es más o menos Del mismo tamaño Este mapa también No están tan grandes Uh Bueno Más o menos Ok Bueno Vamos a Uh Esperar Que La carretera Me lleve directo Si no Pues a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si... Ah, no, 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 no. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está...? Ok, es acá. Y tenemos que... Ah, no, no, no. No vamos a pasar por ahí con el camión. Con el camión. Un poco que vamos a ver un camino por acá. Ok. Es una cámara. ¿Están filmando algo? ¿O qué es eso? Vamos a ver una... Ah, son carreras, son carreras. No, sí son carreras. Sí es una cámara, sí es una cámara. Vamos a acercarnos un poquito nomás para confirmar. Eso de ahí es una cámara, ¿no? Sí es una cámara. ¿Cómo lo podemos hacer para ver mejor? Ahí está, sí es una cámara. Entonces es una pista de carreras. En lodo, supongo. Oye, espérate, 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 espérate. Ok, vamos a marcar aquí. Tenemos que... Pues irnos por acá. Me estaba marcando la flecha esa para allá. De que ahí lo tenemos que llevar. Entonces... Por acá. Por acá. Pues vamos al tercer mazo. Uh... Ok. Eso no pinta bien. O sí. Pero no para ahorita. Pues... Oh, aquí está el camión. Quería ver... Quería ver para dónde era. Bueno. Pues está aquí luego, luego. Aquí donde están construyendo el puente. Pero ¿cómo bajo? Por a... Por aquí. O por allá. Yo creo que por acá, ¿no? Sí, 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 por acá. Aunque por allá también podría bajar, ¿no? Al parecer. Lo único que se me hace difícil de este juego es que da vuelta muy lento. ¿Este juego? ¿Qué te refieres? Que da vuelta muy lento los camiones. Depende del camión. Ese camión está bien. Este camión está bien. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto. Ah. Ok. Está grande el camión. Oye, trae carga. También se buggeó esto a través del sonido. ¿Saben cuándo pasó? Cuando hice esto. El cambio a esto. En el otro también. Hice este. Cambio a primera persona. Y se buggeó. Tal vez tiene que ver algo ahí. Ah, ¿qué, qué, qué? Espera, espera, espera. Tenemos que... Echarle combustible, ¿no? Ah, repostar. Vamos a echarle... Ah... 100 nada más. Ocupa mucho. Al fin lo logró. Al fin lo logré. Llegué, al menos ahora hay que regresar. No está tan lejos. Regresar aquí y luego en el siguiente mapa. Llevarlo al destino. Bueno... Eh, vamos a... A jalarlo, entonces. ¿Qué, qué, qué? Ahí está. Ahí está. Oh, es articulado. Me estoy emocionando. Ojalá sea buen camión. Me lo dan mucha vuelta, que digamos. Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. Pero bueno. Vamos, vamos a ver. Parece de los Scania nuevos. Más bien Scania de los nuevos. Sí, se ve bien, ¿no? Se ve bien. No sé si sea de Scania, pero... Sí tiene un poquito parecido. No sé. Dice FEM37AT. Dice FEM37AT. No sé qué marca sea. O si sea Scania. Ah, enciende el motor. Ok, ya. ¿Cómo que sin combustible? Le acabo de echar combustible. Ah, no, me eché a mi combustible. Ok, ok, ok. Espera, 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 espera. Tal vez no... Sí, 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 sí. No, 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 no. Si le eché a él. Según yo. ¿Por qué? A ver. Ah, no, no lo he echado. Ok, vamos a echar. Ahí está. Ahora sí. Ándale. Ahí está, ahora sí. Ahora sí va a dar más... Va a dar mejor vuelta, probablemente. Pintar, bueno. He vuelto por tercera vez. Ah, ¿para dónde era? Para allá, ¿no? Sí. Sí, te echaste... Sí, ya vi que sí. Me eché combustible yo en vez de echarle él. Pero ya, allá quedó. Con eso debería ser suficiente. No sé qué tan... Tanto gaste de combustible, pero... Con eso... Esperamos que sea suficiente. No está tan lejos. Y ahí vamos. ¿Sí? ¿Sí? Ops. Aquí no ha pasado nada. Ok. Ok, volvió el sonido. Del motor. Las... Balizas. La hora, la hora, la hora. Vamos a cambiarla. Ups. Ok, tenemos que dar vuelta aquí. Que no se nos olvide. Y luego... Ah, aquí hay un túnel. Ah, no. Es el tren. Es el tren. Es el tren. Ok. Seguir derecho hasta acá. Ok. Y a ese nuevo le pones un remolque. Qué fácil llevas las cosas para el puente. Es verdad. Trae cuatro. Uh, ojalá sea buen camión. Es verdad. Cuatro. Y todavía un remolque. Uh, chulada. Uh, lo que no puede hacer el Twinsteer lo va a hacer este. Si es buen camión. Si no es buen camión, ni va a... No va a valer la pena. Pero... Si... Si no se va a atorar en el... Con esas llantas no debería... No tendría por qué atorarse en ningún lado, ¿no? Pero... No sabemos. Pero si es buen camión, ese camión va a ser... Uh... Ah, ya me emocioné más. Ya me emocioné más. ¡Ahora! tenemos que encontrar todos los subgrades para poder ponérselos lo más pronto posible ahorita le vamos a dar una caladita supongo que esa carga la podemos aprovechar para algo pero no sé para qué así que no creo que lo vayamos a llevar al garage rescatando necesitamos dejar la carga en la nueva parte que viva el nuevo camión larga vida al nuevo camión larga vida al rey si me están emocionando demasiado hay que esperar a confirmar que sea un buen camión con que no se atore no importa que sea lento pero tampoco tan lento pero vamos a ver un polis queda con un polis sale ok vamos a ver vamos a ver puede tener potencial puede tener potencial vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero está volteando para otro lado no sé si nos vio había otra por acá no bueno si hay pero no no estaba viendo para acá no viene carro no viene carro vamos es una planta nuclear tiene la chimenea o no ah no ah no 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 más le había visto lo de arriba pero el árbol me tapaba oh si es planta nuclear ahí dice ahí dice si es yo no más le había visto lo de arriba porque el árbol tapaba el resto pero al final si fue no se ha entrado ok enfrenta 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 planta nuclear aquí vamos a ver qué tal qué tal está la vuelta del camión no tiene tan buena vuelta pero tampoco la tiene el Kenworth y aún así lo usamos porque no está mal y a la vuelta no importa damos para frente y para atrás mira aquí hay que dejarlo ajaja vamos a ver soltamos vamos a cambiar el camión bastante modernito portavasos y todo vamos a ver ah no si tiene buena vuelta digo considerando lo largo que es no está mal tiene su velocidad más o menos lo malo que esa carga con la carga esa no la vamos a poder hacer recover pero vamos a aceptar eso tal vez la podemos usar para algo en algún contrato o algo así que lo vamos a dejar aquí el camión si vemos que ocupamos esos materiales pues los entregamos ah espera podemos hacer a ver contratos ese o es aquí también la mayoría de los contratos es de esta de este administración de Pine Bay Pine Line Bay son aquí y que podemos ver si alguno ocupa mira vigas de metal pero ahora que ver si hay uno utiliza las o necesita las losas o que eran losas pues nos la llevamos no pasa nada y sirve que le damos su calada al camión donde estaba la salida para el túnel por allá o espera y vamos a seguir el el camino vamos a regresar al taller con este camión y dejamos las cosas ahí en el en el en el taller afuerita vamos a irme ahora y el 6 pues luego lo recogemos vamos la carretera no digo no va a ser mucha prueba que digamos para el camión pero después cuando lleguemos al otro mapa va a haber un pedazo donde si va a haber lodo y todo creo que no era por aquí frontera era para el otro lado dejé apagado el otro camión no sé si lo dejé apagado pero pasa nada y no quedó apagado al final al final de cuentas lo vamos a a llevar a hacer rico ver que no pasa nada y quedó prendido o apagado probablemente quedó prendido el la el el giro es de muy rápido uy porque va lento ah no tiene combustible ok vamos a pasarle los 200 litros vamos a ver qué tanto le duran pues lo bueno que no y no nos fuimos lo bueno que nos equivocamos ahora sí queda apagado el zig lo bueno que nos equivocamos porque se le acabó la gasolina y pudimos echarle imagínate no hubiéramos llegado muy lejos tampoco pero a ver si con eso que traemos llegamos hasta el taller nadie se dio cuenta nadie todos emocionados por el camión y nadie se dio cuenta de lo importante hace muy rápido el giro está como un poquito raro pero agarrándole la maña yo creo como que solo es darle poquito poquito en velocidad no está tan mal más o menos así da el zig no es rápido ahora vamos a ver aquí cómo está la cosa a ver si no me volteo y se cae todo y cae al agua las cosas la primera prueba importante se viene no avanza la piedra esa grande dorado eso eso que no avanza ya vi por qué no avanza pero tiene tracción total me gustaría que lo pudiera quitar el el cómo se llama eso que cómo se le llama algo que ayuda en la tracción en los carros que hace que exactamente esto que si una llanta no puede le da le da le pasa el más poder a la otra llanta o cómo se llama no me acuerdo cómo se llama pero para eso sirve lo de el diferencial pero esta cosa no lo trae supongo que es algún uno de los de las mejoras que vamos a ver para atrás vamos a ver para atrás vamos a ver otra cosa ahí la reversa vamos a ver si lo podemos hacer un poco diferente y al decir un poco diferente me refiero a hacer lo mismo ah se atoró ahí bloquear el diferencial sí bloquear el diferencial es lo que lo que debería tener y si hubiéramos pasado ese mes a ver ah quería irme bueno vamos quería irme subido ahí así algo así no justo lo que pensé que iba a pasar justamente bueno pues cuando los ocupamos venimos por ahí con una grúa bueno lo positivo es que podemos se recover un lo que es